Habler, Vladimir Serrón, porque esto último se lo ha dicho a Vladimir Serrón. ¿Y por qué? Porque Vladimir Serrón hace un papelito, ¿no? ¿Y qué cosa dice Vladimir Serrón? Que es un tipo, que es un médico neurólogo, de bruto no tiene un pelo, tiene formación comunista, castrista, es un tipo que sí lee, y sí entiende lo que lee, sí es una persona formada, es una persona culta, tendrá su manera de hacer las cosas a lo bestia para muchos, con lo dinámico del centro, pero bruto no le puedes decir a Vladimir Serrón. Bobo no le puede decir a Vladimir Serrón. Entonces Vladimir Serrón lanza su comunicado a su gente de Perú Libre. ¿Y qué cosa dice? Y a todos los demás. No podemos culpar de todas las desgracias de lo que está pasando a los caviares, dice Vladimir Serrón. Debemos analizar los círculos de confianza e influencia que rodean al presidente en orden de prioridad. Es estructurado, dice. Primero los familiares. ¿Qué familiares? ¿A quién escucha este señor? Que Vladimir sabe a quién este escucha. No, a la esposa, hay un hermano, tío, primo, dice. Los familiares. Sobrinos. ¿No se han dado cuenta que de la prensa peruana, especialmente América Televisión y Canal N, se borró el sobrino? Fray, ¿no? ¿Quién qué? Se borró. Fray Bach. Fray Bach, se borró el sobrino. ¡Bum! Nadie habla, nadie pregunta, nadie... La investigación se acabó, se fue de vacaciones. La unidad de investigación de todos los canales de televisión Nadie pregunta por el sobrino en Zarratea. El sobrino no existe. Ok. Segundo, el sindicato. ¿A qué se refiere con el sindicato? El FENATEP y el CONARE-ZUTEP tenían a dos grandes emblemas, ¿no? Iber Maraví y después Gallardo. Iber Maraví-Gallardo. Que a todo indica que el propio Cerrón no los quería, ¿no? Porque dice, es un círculo de poder que tienes que eliminar. Primero estuvo Iber Maraví, de infausta recordación, y ahorita el censurado Gallardo. Hoy no hay ministro de Educación. Entonces lo que está diciendo él, yo quiero poner el ministro de Educación. Olvídate del sindicato. Yo te voy a decir quién es el ministro de Educación. Después dice, los chotanos. ¿A qué se refiere con los chotanos? El cogollo chotano. Mucho cuidado porque el cogollo moquehuano de Vázquez, de Mirta, perdón, de cómo se llama, de Edmer Trujillo, este, cómo se llamaba aquí, que es la secretaria del señor Vizcarra, Miriam Morales y Karen Roca Luque, eran pues supuestamente su cogollo moquehuano. Miren cómo le ha ido a Karen Roca Luque. Entonces, un momentito, los chotanos. Cuarto, los caviares. O sea, la señora Mirta Vázquez y todos sus atláteres de JPP, todos los que están buscando chambas y todos los caviares que rodean a esta señora. Ejemplo, Franke, ¿no? Ejemplo, la señora Ortiz. Ejemplo, todos los que andan por ahí, ¿no? Todos los que tienen su chambita. ¿Cómo se llama la ministra de Desarrollo y de Poblaciones Vulnerables? Caviar ella, ¿no es cierto? La señora que era la presidenta del plan de gobierno de Verónica Mendoza, Anaí Durán, también está por ahí. ¿No? Y Isela Ortiz está por ahí. Entonces, olvídate de los caviares, le dice. También hay un tal Sánchez, que ahorita vamos a hablar, ¿no? Que está en el Ministerio de Comercio y Turismo, ¿no? Olvídate de los caviares, le dice. Quinto, los partidos derechistas. Para él, la Acción Popular es un partido de derecha. Lo que no está con él es de derecha. Los derechistas que están alrededor tuyo. Acción Popular, de repente, Alianza para el Progreso. Los que dan a Sostebilidad. Los que le dan supuestamente la gobernabilidad. Para él, Yori Lecano de derecha. En la mente, el Aymir Serrón. Mesías Guevara, también de derecha. Para él, lo que no está con él es de derecha. En su cabeza, no estoy diciendo que sea cierto. Sexto, Perú Libre. Tienes que reordenarte en el nuevo gabinete. Porque Pucabellido ha dicho que Mirta Vázquez, chao, chao Mirta, ya te vas. Ya tiene cuenta regresiva. Casi no habla con Mirta Vázquez. Mirta Vázquez, cada vez que pasa un escándalo, dice, uy, qué barbaridad. Hay que investigar. Sí, ya dio la lista. Bueno, ¿qué va a comentar Mirta Vázquez de la pesquisa de hoy? Porque hoy el presidente tiene que ir al Ministerio Público a sentarse a un interrogatorio que lo tiene que hacer Zoraida Ábalos. Si sabrá algo, derecho penal, Zoraida Ábalos. Entonces Mirta Vázquez se tiene que ir. Y no debe haber un nuevo gabinete de nefasta composición caviar, le dice. Tiene que ser un gabinete a saber con nueve rojos como yo, le dice, poca palabra. Tienes que ponerte delante de quien te hizo presidente. Tiene que haber un sinceramiento con el partido. No con caviares ni con partidos de derecha que te dan un apoyo oportunista, coyuntural. Fue, apártate de los familiares y apártate del sindicato de los chotanos. Le vuelve a decir esto en este pronunciamiento de Vladimir Zerón, que es recontra vivo. Y le dice, yo te voy a conseguir 44 votos sólidos que van a impedir tu vacancia. O sea, yo te voy a sellar. ¿Cómo lo voy a hacer? Con Perú Libre, que tiene una bancada unánime, le dice. Es decir, todos. Los magisteriales y los recontrarrojos. Todos. Yo ya veré cómo lo vuelvo a convencer a Bermejo y tal. Es una bancada unánime, le dice. Juntos por el Perú, que va a pactar para seguirle dando chamba, estos, ¿no? Que los ve como socialistas reciclados, como revisionistas, porque así son los comunistas clásicos, ¿no? Pero ahí tienes algún tipo de derecha negociable, tal cual. Algunos votos de Acción Popular, otros de Acción Popular, somos Perú, Partido Morado, él los llama de derecha. Con eso voy a hacer 44 votos. Y se tendría un presidente invacable. O sea, yo lo convenzo a Luna Galvez, es lo que está diciendo él en su cabeza. Porque son los partidos de derecha. Para que Frank que sea de derecha en su cabeza. Entonces, eso le ha dicho, además de la política exterior, somos Venezuela corazón, somos Cuba corazón. Eso es lo que ha dicho Cerrón. Por eso es que sale el presidente diciendo, olvídense de las rencillas, porque están en este momento una pugna de poder. Como lo comentaba ayer con Yudir, pues este no va a apuntar sin hilo, ¿no? Es decir, nuevo gabinete caviar o nuevo gabinete rojo. ¿Cómo consoló mi poder? Dice Cerrón, con el gabinete rojo. Pues sabe que los cabines lo quieren meter preso. En cualquier momento lo meten preso. Porque tiene problemas de toda índole con los dinámicos del centro. Porque además hay un hacker, ¿no es cierto? Que tiene todo lo que bastaba en las computadoras de los dinámicos del centro. Información de la campaña, del financiamiento de campaña, de todo. Entonces, ese hacker tira dedo y este pata ya se hunde en la cana. Están en una cuenta regresiva para hablar el término que ha utilizado Pucabellido con respecto a Mirta Vásquez y por supuesto al nuevo gabinete. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM La Radio Confe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a Terreno punto P o llámanos al 616 9009 Centenario.